paz y bien para ti y los tuyos, que Dios te guarde, que Dios ilumine tu vida y todo tu ser. Ven Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, ven Espíritu Santo de Dios a nuestros corazones, ven Espíritu Santo de Dios a llenarnos de la paz que necesitamos. Preciosa sangre de Cristo, restauran, preciosa sangre de Cristo, ilumínanos, preciosa sangre de Cristo, llena nuestras vidas y nuestros corazones de todo tu ser. Lávanos, límpianos, haznos criatura nueva, Espíritu Santo tuyo somos, Espíritu Santo tuyo queremos ser, Santo Espíritu de Dios, derrámate en nosotros, Santo Espíritu de Dios, derrámate en nuestros corazones, Santo Espíritu de Dios, llénanos, llénanos, llénanos de ti y de tu presencia, amén. Gracia infinita te damos Señor por este día, gracia infinita te damos Señor por tu misericordia, gracia infinita te damos Señor porque tú vives y habitas en nuestros corazones y en nuestro ser. Gracias por este día hermoso, gracias por la esperanza de la vida, gracias Señor, gracias Señor Jesús. Amado Padre Celestial, tú que nos llena de fuerza y de paz, quiero presentar en este día nuestros caminos Señor, quiero presentarte Señor nuestra forma de caminar y de proceder, quiero presentarte Señor Jesús cada pensamiento nuestro, quiero presentarte Señor cada parte de nosotros, quiero presentarte Señor esa radiografía interna de nuestros corazones, de nuestro cuerpo y de todo nuestro ser, quiero presentarte Señor todo lo que somos para que tú obre en nosotros, para que tú nos llenes Señor de tu gracia, para que tú nos cormes Señor de esa misericordia Señor, para que tú venga a habitar en nuestras vidas Señor, para que tú venga a quitar de nosotros Señor, todo aquello Señor que nos aleja de ti, vengo Señor Jesús en este día ante ti, postrándome Señor, para pedirte a ti Señor, que nos levante, que nos levante Señor ante este pensamiento, que nos levante por el dolor de esta enfermedad, que nos levante Señor por este sufrimiento y esta agonía, que tú nos levante Señor Jesús y que tú nos levante Señor, para seguir caminando este camino de la vida, un camino que es hermoso Señor, porque tú camina con nosotros, un camino que es hermoso Señor, porque estamos tomados de tus manos, un camino Señor que sin ti no es posible caminar, Señor Jesús, tú que nos dices Señor en el Salmo 33, versículo 2, gusten y vean que bueno es el Señor, bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloria en el Señor, que los humildes los escuchen y se alegren, bendito sea Señor Jesús, que podamos bendecirte en todo momento y en todo lugar, que podamos alabarte Señor, que nuestros labios sean para alabar y glorificar tu nombre Señor Jesús, que nuestras almas se ensalcen ante ti, cada día más dándote gracia por tu amor, que en nuestra boca Señor, cuando vayamos hablar, no sea para ofender, para amar decir Señor, sino que sea para alabar y decir una palabra de consuelo, o no obstante eso Señor, que sea para pedirte a ti que nos llene de tu gracia, que nos llene de tu amor y que tú enderece nuestros caminos, que ilumine nuestro sendero y que nos permita caminar junto a ti cada día más, para vivir a la luz de tu presencia Señor, que tú te lleve de nosotros toda ansiedad, que tú te lleve de nosotros toda depresión, que tú te lleve toda tristeza Señor, que nos envuelve cada día y que tú nos ilumines Señor y que podamos gustar en tu amor, en tu palabra, en oración, alabándote y glorificándote, lo bueno que tú eres Señor Jesús, lo bueno que es tu amor y lo grande que es tu misericordia, que Dios te guarde, que Dios te cubra y que Dios te ilumine en este día y siempre, bendiciones.